¡Acción! ¡Halo! ¡Halo, Peter! ¿Qué es lo que haces? ¡Galó, Frau Jessica! ¿Cómo va? ¡Danko, gut! ¡Auch gut, danke! ¿Más que tú, Fomben? ¡Irmín, student! ¿Und tú? ¡Auch, estuden! ¡Auch! 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 ¡Un... ¿Buenos años comas tú? ¡Ich comí a un centro! ¿Und tú? ¡Ich comí a un Madrid! ¡¿Qué es lo que haces? ¡Ich me haces una vía! ¡Oh, es complicado! ¡Ahí te ha pillado, eh! ¡Ahora empieza a contar! ¡Ya está! ¡Ahora empieza a contar! ¡Empide a contar! Se le ha preguntado usted y todo ¿Vo vónen sí? Ah, ich vóne aus Valencia 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 Au, 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 au Un Wie heißt du dich? Wie heißt du? Ich heiße dich Ich heiße dich Ich heiße dich Ich heiße dich Fernando Díaz ¿Qué? ¿Por qué va con un taco? ¿Sí? ¿No? ¿No? No, no, no Very good Very good No, no, no Anthrola Ah, ah Wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin... Drei und Schwanzig Und du? Wir haben ein Schwanzig Ja, ja, ja LAUGHTER autophe di se